Mi nombre es Santiago Méndez Ríos, soy estudiante de la Academia Blessing y hoy quería contarles mi experiencia en Blessing. Mi experiencia ha sido muy buena, esto debido a que se han obtenido muy buenos resultados pero esto es debido a la gran educación que nos ha brindado Blessing ¿Y por qué? Porque Blessing se encarga primero en la educación y después en los resultados. También debo destacar de que esto es posible gracias a los grandes profesores que hay en la academia y a los grandes traders que nos hacen dar un paso más adelante.